En este vídeo vamos a ver cómo hacer el efecto de Instagram en Photoshop. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sergio. Pueden encontrarme en pixel40.com.ar y si estás buscando un curso para aprender Photoshop desde cero, entra a mi página que tengo uno justo para vos. En este vídeo vamos a ver cómo aplicarle un efecto estilo Instagram a cualquier imagen. Yo acá tengo esta imagen con esta modelo, una fotografía convencional. Lo primero que vamos a hacer, Instagram utiliza uno en uno, así que vamos a hacer un cuadrado, digamos. Uno en uno sería la proporción, para lo cual vamos a apretar en la herramienta recortar o C en tu teclado y esto te va a aparecer seguro que en proporción por defecto. Vos buscate la que dice acá cuadrado 1, 2.1 y luego busca que la chica esté o la imagen esté recortada en esa proporción. Yo en este caso la voy a poner aburridamente en el medio de la imagen. Vamos a dar Enter para aplicar. Además lo voy a checar un poquitito más porque siento que está muy a la izquierda. A ver si lo hacemos por ahí. Perfecto. Te sugiero que destildes la opción eliminar pixeles recortados. Así de esta manera, cuando le des Enter, te va a generar una capa desbloqueada, pero la imagen va a seguir estando ahí. No se va a borrar todo lo que se recortó. ¿Sí? Perfecto. De hecho yo si quisiera moverlo un poco, puedo moverlo. Ahí está. Lo que vamos a hacer es crear una capa de ajuste apretando acá abajo en capa de ajuste, curvas. Esto nos va a permitir cambiar la luminosidad de la imagen. Por ejemplo, si yo subo bien por arriba a la derecha, me va a destacar más las luces. Y si subo bien por abajo, me va a destacar las sombras. Vamos a subir un poquitito acá arriba las luces para que se vea mejor la parte de la cara de esta chica. Vamos a poner un punto, más o menos por acá. Y vamos a bajarlo un poco. Esto es una forma S, quizás la hayas visto en algún otro tutorial. Y voy a tomar el puntito este de acá abajo y vamos a subirlo. Así las sombras se van a aclarar bastante. No nos queremos ir muy arriba porque va a ser muy fake y tampoco muy abajo porque no se va a notar el efecto. Yo le daría más o menos un 32, 30, 32 estaría bastante bien. Fijate cómo estaba antes y cómo va quedando ahora. Vamos a cambiar también. Acá cuando nosotros cambiamos en el RGB, estamos cambiando en toda la gama de colores de la imagen. Pero ahora vamos a elegir solamente el rojo y vamos a hacer algo parecido. Primero vamos a ir al punto central, busquemos el punto central y vamos a darle un clic para que nos cree un puntito. Y también vamos a subirle en la parte izquierda, como para que nos dé un cierto rojo. Lo mismo, si nos vamos mucho, va a salir muy artificial. Así que tratemos de no irnos tan lejos. También vamos a buscar algo cercano al 30, igual depende mucho de cada imagen. Y vamos a buscar el azul y vamos a hacer lo mismo. Un punto en el medio y vamos a subir para que nos dé un efecto más avioletado de cierta manera. En esta oportunidad yo le di 47 y vamos a ir, 47 no, 43 porque acabo de cambiarlo. Y vamos a bajar un poco los verdes haciendo lo mismo, apretando acá en el medio y bajarlo. En vez de para arriba, vamos a darle para acá abajo. Y fíjate como ya me está dando este efecto. Vamos a poner RGB de vuelta. Ahí me muestra todas las líneas que modifiqué. Y ahí podríamos ver, sacando el ojito, el antes y el después de la imagen. Para que no quede un efecto tan pero tan marcado, le podemos quitar un poquito de opacidad, bajándole acá arriba. Vamos a ponerle un 70%, a ver. Sí, un 70% me gusta bastante. Y como último, para darle un detalle, vamos a combinar todas las capas que acabamos de hacer, para lo cual vamos a crear una capa nueva. Vamos a ir a imágenes, aplicar imagen. Vamos a asegurarnos que esté en combinada, canal RGB, normal. Invertir que no esté tildado. Y le vamos a dar OK. Esto lo que va a hacer es darme una imagen donde ya está aplicado el efecto. Ahora vamos a convertir esta capa en un objeto inteligente. Para que podamos luego crearle un efecto encima sin que se aplique y que podamos modificarlo luego en el tiempo. Voy a apretar el botón derecho sobre la capa 1, le doy el derecho sobre la capa 1 y aprieto en donde dice convertir en objeto inteligente. Y ahora podemos ir a filtro, filtro de cámara RAW. Y vamos a agregarle un degradado con este círculo que tenemos a la derecha, arriba a la derecha, un filtro radial. Y vamos a apretar más o menos desde el pecho de esta modelo. Y vamos a hacer bastante grande. Vamos a moverlo un poquito más a la izquierda. No queremos que esté ni muy abajo ni tampoco en su cara. Queremos que esté más bien apuntando a su pecho. Y vamos a bajar la exposición. Vamos a bajarla más o menos. A ver, 0,75. Podemos hacer clics donde dice superponer. Así nos oculta las líneas de este filtro radial. Si nosotros le damos mucho se va a notar demasiado el efecto. Queremos darle apenas un toque. Así que yo le voy a dar un 0,6 aproximadamente. Un 0,6 negativo. Y suavizado, 50 es mucho. Así que bajémoslo a 39 que va a quedar muy bien. Bien, vamos a darle un poquitito más de exposición. Un poquitito menos, mejor dicho. A ver cómo queda ahí. Vamos a darle OK. Y ahora podemos sacar el filtro para ver cómo queda este nuevo efecto. Yo creo que le dimos demasiado. Así que voy a darle doble clic nuevamente en filtro de cámara RAW. Vamos a seleccionar el filtro radial nuevamente. Y apretamos ahí sobre lo blanco para que me lo muestre. Y le voy a dar un 0,6. Le damos aceptar. Y ahí tenemos aplicado el filtro que acabamos de hacer. Ahora te voy a mostrar el antes. Y el después de haberle aplicado este filtro. Y ahí tenemos el resultado final. El antes. Y el después de realizar el efecto. Muy bien gente. Eso es todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya servido esta manera de hacer un filtro estilo Instagram. Recuerden que tienen disponible el curso para aprender Photoshop desde cero. Si ves que te cuesta un poco. Y querés aprender un poco mejor las bases de Photoshop. Este curso puede llegar a servirte. Muy bien. Eso es todo por el video de hoy. Nosotros como siempre nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!